El caso de Lady Xanox De Arthur Conan Doyle La relación existente entre el eminente cirujano Douglas Stone y la popular Lady Xanox eran muy conocida en los círculos de la alta sociedad londinense, de los que ella formaba parte como miembro destacado. Y tampoco era ignorada en las instituciones científicas, que lo contaban a él entre sus más ilustres colegas. Por este motivo, el rumor, al parecer cierto, de que la dama había decidido abandonar el mundo, recluirse para siempre en un convento, y consagrarse a la vida religiosa, suscitó, lógicamente, una gran sorpresa y estupor en todo Londres. Por si esto fuera poco, por esas mismas fechas, saltó a la palestra otra noticia no menos sorprendente. Douglas Stone, el prestigioso médico, famoso por su mente fría y su pulso firme, fue hallado una mañana por su mayordomo, sentado al borde de la cama, con una expresión alucinada en el rostro, y ocupado en intentar embutir ambas piernas en la misma pernera del pantalón. Había perdido la razón, y el hecho de que el privilegiado cerebro de ese hombre ilustre, no fuera ahora más útil que un reloj parado, constituyó un suceso lo suficientemente extraordinario, para que se estremecieran incluso aquellos que presumían de poseer unos nervios a prueba de bomba. En su juventud, Douglas Stone había sido uno de los hombres más sensacionales de Inglaterra. En realidad, no podía decirse que el cirujano no fuera todavía un hombre joven, ya que por entonces, cuando ocurrió tan penoso incidente, contaba 39 años de edad. Aquellos que mejor le conocían, afirmaban que, habiendo alcanzado gran notoriedad en su profesión como cirujano, Douglas, sin duda, habría podido obtener el mismo éxito en cualquier otra empresa que hubiera decidido llevar a cabo. Quizá, podría haber alcanzado la gloria como soldado, o conseguirla convirtiéndose en explorador. Podría haberse dedicado, con toda dignidad y prestigio, a las leyes. O, tal vez, podría haber obtenido una fama hecha de cemento y acero, trabajando como ingeniero. Estaba, desde su nacimiento, predestinado a ser sobresaliente en todo aquello que se propusiera, porque era capaz de imaginar lo que otros no se atrevían a realizar, y se atrevía a realizar aquello que otros no eran capaces de imaginar. Como cirujano no tenía parangón. La templanza de sus nervios, su mente preclara y su intuición, lo convertían en un individuo poco común. Gracias a la destreza de su bisturí, pudo salvar muchas vidas, a pesar de que en su labor tuvo con frecuencia que rozar la misma muerte. No obstante, nunca perdía la calma, y sabía conservar la sangre fría en situaciones que hacían palidecer a los que lo rodeaban. ¿Acaso no se recuerdan todavía al sur de Marilla van Rode y de Oxford Street su fuerza y vigor, su valentía y firmeza, y su inquebrantable fe en sí mismo? No hay que obviar, sin embargo, que si sus virtudes eran notables, también lo eran sus vicios, y además, poco frecuentes. A pesar de sus altos ingresos como médico, los terceros más elevados de todo Londres, éstos eran insuficientes para mantener el alto nivel de vida al que estaba habituado. En las profundidades de su complejo ser, Douglas encerraba una tendencia a la sensualidad que, de algún modo, condicionaba su vida. Era esclavo de sus sentidos. Se deleitaba con el aroma de los vinos envejecidos, con los perfumes exóticos, con las joyas antiguas. La belleza en todos sus aspectos lo cautivaba, y en satisfacer esta debilidad derrochaba generosamente gran cantidad de dinero, que se le iba de las manos casi sin sentir, como un incontenible río de oro. Y, repentinamente, se vio embargado por una pasión irresistible por Lady Sanax, una pasión que prendió como una hoguera en su pecho, tras un único encuentro en el que se intercambiaron algunas miradas retadoras, y unas palabras susurradas al oído. Ella, se convirtió para Douglas en la única mujer de Londres que merecía su atención, la más hermosa y encantadora. Él, a su vez, era también uno de los hombres más apuestos de la ciudad, pero para Lady Sanax, sin embargo, no era el único. A ella no le agradaba la rutina y se divertía coqueteando con los numerosos pretendientes que la rodeaban. Tal vez por este motivo, su marido, Lord Sanax aparentaba mucha más edad de la que realmente tenía. Sólo contaba treinta y seis años pero parecía tener más de cincuenta. Válido, de naturaleza plácida y silenciosa, contaba entre sus aficiones la jardinería y, en general, la vida de hogar. En su primera juventud había sido un actor aficionado, llegando incluso a alquilar un teatro en Londres, donde conoció a la actriz Marian Dawson, a los pies de la cual puso su apellido, su título y sus bienes, y que acabó convirtiendo en su esposa, la actual Lady Sanax. Pero, con el tiempo, ya casado, llegó a aborrecer esa afición juvenil por la escena y nunca volvió a exhibir sus dotes interpretativas, ni siquiera en reuniones privadas. Se sentía más dichoso trabajando en el jardín, feliz, con una asada y una regadera entre sus flores. Una cuestión interesante hubiera sido la de descubrir si Lord Sanax no poseía sensibilidad alguna, o si era un hombre tristemente carente de energía. ¿Era conocedor, acaso, del comportamiento de su esposa y lo disculpaba? ¿O quizás era únicamente un individuo pusilánime y necio, incapaz de ver más allá de sus narices? Esta cuestión era frecuentemente discutida en los salones de las casas a la hora del té, y en los clubes de Londres entre el humo de los cigarros. Los hombres juzgaban a Lord Sanax con contundente dureza, excepto uno que podría haberle defendido, si su naturaleza silenciosa se lo hubiese permitido. Él, había sido testigo de la conducta valerosa y audaz de Lord Sanax en su años de estudiante, a lomos de un caballo indómito. Y aún recordaba la honda impresión que le produjo. Sin embargo, cuando la relación entre el cirujano y Lady Sanax dejó de ser un secreto para nadie, ya no fue posible albergar ninguna duda acerca de la ignorancia o el conocimiento que Lord Sanax podía poseer al respecto. Por otra parte, Douglas Stone no era hombre dado a disimulos, y su carácter franco y atrevido no conocía el comedimiento ni la discreción. Como era inevitable, el escándalo saltó a la opinión pública y se convirtió en la comidilla de la alta sociedad. Esto ocasionó el desprestigio de Stone, cuyo nombre fue eliminado de la vicepresidencia de un organismo científico. Su reputación profesional se estaba viendo gravemente afectada, como le advirtieron al cirujano algunos amigos bienintencionados, a los que él respondió con arrogancia y desdén. Su reacción fue la de gastar una bonita suma de dinero en una valiosa pulsera, como regalo para su amante. Ella le recibía todas las noches en su propia casa, y por las tardes se paseaban en coche, a la vista de todos. Jamás se preocuparon de mantener oculta su relación, con una indiferencia feliz a las posibles consecuencias que su conducta les pudiese acarrear. Hasta que, inesperadamente, sucedió un hecho que puso fin a esta situación. Todo sucedió en una fría noche invernal, en la que el viento silbaba con fuerza, y azotaba la lluvia contra los cristales de las ventanas, produciendo un repiqueteo constante que apagaba, por unos momentos, el sonido del agua chorreando desde el tejado. Una vez acabada su cena, Douglas Stone se había instalado confortablemente junto a la chimenea de su despacho, con una copa de buen jerez al alcance de su mano, sobre la mesa de caoba que tenía junto a su sillón. Se deleitaba contemplando a contraluz la copa de fino cristal, para apreciar el bello color carmesí de licor antes de saborearlo con fluición. La luz del fuego hacía resaltar la enérgica fisonomía de Douglas, de marcado perfil. Con los grandes ojos claros, la boca generosa y sensual, pero a la vez firme, la mandíbula fuerte y bien pronunciada, su rostro podía recordar al de un emperador romano. Por la expresión de ese rostro, podía adivinarse que Douglas se sentía profundamente satisfecho. Tenía sin duda motivos para ello, ya que aquella mañana había realizado con éxito una compleja operación, contraviniendo la opinión de varios colegas acerca de la conveniencia de dicha intervención. Ningún otro cirujano en todo Londres, hubiera podido llevarla a cabo con tan feliz resultado, pues sólo Douglas parecía poseer la valentía y la destreza necesarias para ello. Aquella misma noche, Stone tenía proyectado visitar a Lady Sanax, y la hora del encuentro estaba ya cercana. Cuando se disponía a llamar a su mayordomo para pedir un coche, oyó que alguien llamaba a la puerta de la casa. Al cabo de unos instantes, su criado llegó para anunciarle una visita. Señor, en su consulta le espera un paciente que desea verle. Dijo. ¿Es él el enfermo a quien debo atender? Preguntó Stone. No señor, contestó el criado. Al parecer quiere que usted le acompañe para atender a un familiar suyo que ha enfermado. Imposible, repuso Stone. A estas horas ya no visito a pacientes. El mayordomo le entregó una tarjeta. La persona que espera me ha entregado esta tarjeta. Dijo el mayordomo presentándosela sobre una bandeja de oro, que Douglas había recibido como regalo de la esposa de un primer ministro. Yamil Ali Esmirna. Por el nombre, deduzco que se trata de un ciudadano turco, argulló Stone. En efecto, señor, confirmó el criado. Al parecer, acaba de llegar del extranjero, y se encuentra muy preocupado. Douglas, contrariado, repuso. Espera mi visita en otro lugar, y ya debería haber partido hacia allá. Pero, en fin. Hágalo pasar, Pin. He decidido recibirle. Al cabo de unos instantes, el mayordomo hizo pasar al despacho a un hombre de baja estatura y aspecto demacrado, que caminaba con el cuerpo encorvado y la cabeza abatida, mientras guiñaba sin cesar los ojos, como acostumbran a hacer aquellos que sufren una acentuada miopía. Su tez era oscura, y el pelo y la barba de un negro azabache. Entre sus manos sostenía un turbante blanco y una pequeña bolsa de cuero. —Buenas noches —dijo Douglas, cuando, al retirarse el criado, ambos se quedaron solos en la estancia. —¿Conoce usted mi idioma? —Sí, señor. Respondió el extranjero. —Vengo de un país de Asia Menor, pero entiendo y hablo el inglés, aunque con cierta dificultad. —Al parecer, continuó Stone, usted ha venido a buscarme para que le acompañe a realizar una visitia a un enfermo. —En efecto, señor —confirmó el hombre. —Se trata de mi esposa. —Es a ella a quien quiero que usted examine. —Si no se trata de algo urgente —repuso Douglas—, puedo realizar mi visita por la mañana temprano, pues ahora tengo un compromiso ineludible, que me impide acompañarle. En respuesta a estas palabras de Douglas, el extranjero abrió la bolsa de cuero y la vació sobre la mesa, volcando un puñado de monedas de oro. —Estoy dispuesto a pagarle cien libras si me acompaña, y la visita no le llevará mucho tiempo. —En la puerta nos espera un coche. Douglas Stone consultó su reloj. —Si atender a la paciente no le llevaba más de una hora, aún tendría tiempo para acudir al encuentro de Lady Sanex, y después de todo, no sería la primera vez que la visitaba a altas horas de la noche. Por otra parte, aquella cantidad de dinero que iba a recibir como honorarios no podía haberle llegado más oportunamente, pues en los últimos tiempos tenía muchas deudas a las que hacer frente. —Estaba decidido. Acompañaría a aquel hombre. —¿Y de qué dolencia estaríamos hablando? —preguntó Douglas. —Se trata de un caso lamentable y realmente extraño, respondió su interlocutor. —¿Conoce usted la existencia de algo llamado los puñales de los almohades? —No, contestó Stone. —Jamás había oído hablar de ellos. —Pues bien, explicó Hamel Ali. —Son unas dagas oriundas de oriente, muy antiguas y con una forma muy peculiar. —Soy mercader de antigüedades, y ese es el motivo del viaje que me ha traído a Inglaterra desde Esmirna. —Traje conmigo un gran número de reliquias, y aún me quedan algunas por vender. Entre ellas, están esos puñales que le he descrito. —Disculpe, señor, que le apremie, le interrumpió Stone irritado. —Pero, después de atenderle, aún tengo otro compromiso. —Así que limítese a ponerme al corriente de lo imprescindible. —Esto que le estoy contando es sumamente importante, repuso el hombre. —Mi esposa sufrió esta tarde un desmayo, con tan mala fortuna que al caer, se hirió el labio inferior con una de esas dagas. —Entiendo entonces que ha venido a buscarme para que yo cure esa herida, dijo el cirujano levantándose. —No se trata únicamente de eso. —Hay algo aún peor, dijo el turco. —¿A qué se refiere? inquirió Stone. —¿A qué esos puñales están envenenados? contestó el hombre. —Envenenados, se sorprendió Douglas. —En efecto, confirmó Hamel Ali. —Y se desconoce qué clase de veneno se empleó para empapar los cuchillos, ni tampoco, por supuesto, su antídoto. —¿Y qué síntomas presenta su esposa? preguntó Stone, a lo que su interlocutor respondió. —Un sueño profundo, y la condena a morir inevitablemente antes de treinta horas, si no se encuentra antes un remedio. —Pero, repuso Douglas, si no se conoce antídoto ni cura alguna, de poco van a servirle mis servicios médicos. —¿Por qué entonces está dispuesto a pagarme tal cantidad de dinero? —Como usted dice, no se conoce medicamento alguno que pueda curar a mi esposa, pero tal vez pueda salvarla el bisturí, argumentó el hombre. —¿Cómo? inquirió Stone. —Se trata de un veneno que el organismo absorbe muy lentamente, y que puede permanecer horas en la misma herida, explicó Hamel Ali. —Entonces, dijo Douglas, ¿sería posible limpiar la herida y extraer el veneno? —No, respondió el turco. —Eso no es posible porque, como ocurre con el veneno de una serpiente, se corre el peligro de que, al tratar de extraerlo, se extienda por todo el organismo. —Entonces no hay más alternativa que la de extirpar el órgano herido, concluyó Stone. —Efectivamente, confirmó el hombre. —Si el órgano dañado es un dedo, se amputa el dedo, como decía mi padre. —Pero, en este caso la herida que tiene mi esposa se encuentra en el labio. —Imagine usted el horror. Douglas estaba demasiado familiarizado con los horrores que entraña la enfermedad, como para conmoverse. —Aquel caso, como cirujano, le interesaba y pasó por alto las quejas del marido, espetándole de forma brusca. —Si no existe otra alternativa, siempre es preferible perder un labio a perder la vida. —Lo que usted dice es cierto, afirmó Hamel Ali. —Y si el destino así lo ha querido, hay que aceptarlo. —El coche nos espera. —Acompáñeme usted y opere sin demora a mi esposa. —De un cajón, Douglas extrajo el instrumental necesario para realizar la operación. —Unos bisturís, vendas y algodón. —Sin pérdida de tiempo, lo metió todo en un maletín y se puso el abrigo. —Estoy listo, le dijo al visitante. —¿Pero la noche está fría, no querría tomar un vaso de vino antes de partir? —El hombre hizo con las manos una demanda de rechazo. —Como buen musulmán que soy, mi religión me impide probar el alcohol. —Pero me he fijado en que guardaba usted en su maletín una botellita de cristal, cuyo contenido me agradaría conocer. —Es cloroformo. —Respondió el médico. —Debo advertirle, repuso Hamel Ali, que esa sustancia también es considerada como espirituosa, y por tanto, tampoco nos está permitida. —Pero, ¿no pensará usted someter a su esposa a una operación quirúrgica sin anestesia? —Se alarmó Stone. —Como le dije, argumentó el turco, ella se haya sumida, a causa del veneno, en un profundo sopor. —Además le suministré opio para aliviar su dolor. —Pero debemos irnos ya, doctor, ha pasado mucho tiempo desde que llegué en su busca. Al abandonar la casa, el fuerte viento que soplaba en el exterior les azotó el rostro, empapándoles de lluvia. El mayordomo tuvo que emplear todas sus fuerzas para cerrar nuevamente la puerta, mientras el cirujano y su acompañante caminaban con dificultad hacia el coche que los esperaba. Inmediatamente, el vehículo se puso ruidosamente en marcha. —Vamos muy lejos —preguntó Douglas Stone. —O no, en absoluto —respondió Hamel Ali. —Nos hospedamos en un barrio muy tranquilo, cercano a Houston Road. Stone consultó nuevamente su reloj, que en aquel momento marcaba la hora en punto. Las nueve Probablemente, el trayecto en coche y la operación no le llevaría más de una hora, por lo que a las diez, calculó, podría estar ya con Ned y Zanax. A través de los cristales mojados del coche, vio cómo se sucedían, borrosas, una tras otra, las farolas, y escuchó el estrépito que producían las ruedas del vehículo al avanzar sobre los adoquines enfangados. Sentado frente a él, apenas visible en la oscuridad, estaba aquel hombre extraño, del que sólo distinguía la blancura de su turbante. Douglas, ordenó convenientemente el contenido de su maletín, para tenerlo todo fácilmente dispuesto en el momento de la intervención, y no perder más tiempo del estrictamente necesario. Le parecía que el coche avanzaba muy lentamente, y su impaciencia se le estaba haciendo tan intolerable que, para mitigarla, se dedicaba a golpear rítmicamente con el pie en el suelo. Por fin el coche llegó a su destino. Inmediatamente, Douglas bajó del vehículo, y a continuación descendió Hamel Ali, ordenándole al cochero que esperara. La casa, de aspecto sórdido, se hallaba situada en una calle angosta y mal iluminada. Al cirujano, buen conocedor de la ciudad, le llamó la atención el aspecto desolado de aquel barrio, sin tiendas ni transeúntes, sólo casas de fachada empobrecida, y regueros de agua precipitándose hacia las alcantarillas. Se detuvieron ante una puerta, de la que el barniz se había desprendido ya hacia mucho tiempo, para ser reemplazado por una capa de mugre. La única luz que iluminaba la fachada, era la que provenía de una de las ventanas del segundo piso. El turco, con evidentes signos de impaciencia, aporreó la puerta hasta que se descorrió un cerrojo, y en el umbral hizo su aparición una anciana que, en su mano huesuda, portaba una vela que trataba de proteger del viento. —¿Cómo sigue mi esposa? —preguntó con voz ahogada el mercader. —La señora sigue en el mismo estado en el que estaba cuando usted la dejó —respondió la anciana. —No ha reaccionado todavía —inquirió ansioso Hamel Ali. —¿No ha hablado? —No, señor —respondió la mujer. Continúa sumida en un profundo sueño. Una vez dentro de la casa, Douglas Stone echó a andar por el estrecho corredor, observando con perplejidad la desnuda pobreza de aquel lugar, sin alfombras, ni perchas, ni espejos. —Sólo polvo y suciedad por doquier. El denso silencio reinante sólo era roto por el sonido de sus pasos firmes al subir la destartalada escalera, en pos de la anciana. Ésta le condujo hasta un dormitorio, situado en la segunda planta. Al entrar, seguido por el hombre del turbante, vio que la estancia estaba amueblada de una manera excesiva y abrumadora, con profusión de objetos más propios de un bazar turco que de una casa londinense. Piezas de madera con incrustaciones, tapices de vivos colores, cachimbas o armas de aspecto extraño. La estancia se hallaba únicamente iluminada por una lamparita colgada de la pared, que Stone tomó para alumbrarse. Esquivando aquella suerte de mercadillo, se acercó a una cama situada al fondo de la habitación, en la que yacía una mujer cubierta por un velo que sólo dejaba ver la parte inferior de su rostro, en el que, de inmediato, el cirujano descubrió la profunda herida que sesgaba a uno de sus labios. Inclinándose, Douglas la examinó cuidadosamente. —No se presentan todavía señales de inflamación —dijo. —Quizás sería preferible esperar hasta entonces para operar. —¡Oh, no, señor! —protestó el mercader. —No debe dudar ahora. —Usted desconoce la peligrosidad de una herida semejante, pero yo le puedo asegurar que si no interviene a mi mujer de inmediato, morirá en cuestión de horas. —Mi opinión como médico es que lo más aconsejable en este caso es esperar —dijo tajante el cirujano. —¡Ya basta de discusiones! —exclamó irritado el turco. —No puedo permanecer impasible, viendo cómo mi esposa agoniza ante mis ojos. —El tiempo apremia, y si usted no se siente capaz de hacerlo, buscaré a otro médico que quiera realizar la intervención. —Las dudas se apoderaron de Stone. —Por una parte, necesitaba las cien libras que iba a recibir como honorarios por hacerse cargo del caso, y por otra, si finalmente la mujer moría, podía ser denunciado por el marido, y tener que responder por su negligencia ante un juez. —Usted me ha dicho conocer cómo actúa este veneno en el organismo —dijo finalmente Stone, tras unos momentos de silencio. —Sí, conozco sus efectos —respondió Hamel Ali. —Y son los que ya le expuse. —Y bajo su responsabilidad, siguió Douglas, afirma que para salvar la vida de su esposa, la operación es de todo punto necesaria. —Se lo puedo jurar por lo más sagrado —aseveró el turco. —Y no ignora que, como consecuencia de esa intervención quirúrgica, el rostro de su esposa quedará desfigurado por una horrible cicatriz —insistió Stone. —Asumo que su boca ya no será la que era y que, probablemente, no invitará a ser besada con gusto —respondió de manera grosera Hamel Ali. —Douglas miró con indignación creciente a aquel hombre, que era capaz de hablar de su pobre esposa con tanta brutalidad. Pero el comerciante pertenecía a otra cultura, con un punto de vista particular respecto a ciertas cosas. De todos modos, ya no era momento para discutir. —Extrajo de su maletín el bisturí, y comprobó con un dedo lo cortante de su filo. A continuación, aproximó la luz al lecho en el que yacía la mujer que, a través de la obertura del velo, lo contemplaba fijamente con sus ojos de negrura profunda, en la que apenas se distinguían las pupilas. —Por lo que veo, la dosis de opio que le suministró fue muy elevada —dijo Stone con sequedad. —Sí, en efecto —respondió Hamel Ali. —Le di una buena dosis. Stone no podía apartar su mirada de aquellos ojos en los que, a pesar de la niebla de inconsciencia que los empañaba, parecía brillar una pequeña luz de discernimiento. —Creo que su esposa no se haya lo suficientemente dormida para la intervención —dijo el cirujano. —Pero si esperamos más y comienza a recuperar la sensibilidad será aún peor no cree. —Este es el momento de intervenir —insistió el hombre. Douglas estuvo de acuerdo con este razonamiento y sujetando el labio, procedió a efectuar un par de cortes en el mismo. Un grito espantoso surgió de la garganta de la mujer, a la que el terrible dolor hizo botar en el lecho. Con aquel brusco movimiento, el velo que la cubría se deslizó, y al caer, dejó su rostro completamente al descubierto. El cirujano la miró, y se le heló la sangre en las venas. Él conocía a aquella mujer. A pesar de la herida y la sangre, la había reconocido. Ella seguía gritando y sujetándose la cara con ambas manos, ya empapadas por el rojo líquido que manaba sin cesar de la herida. Douglas Stone se desplomó al pie del lecho con el bisturí todavía en la mano, sintiendo como todo daba vueltas en torno suyo, y que en su propia carne se había abierto también una herida. Su rostro, mortalmente pálido, infundía en aquellos momentos tanto miedo y tanta lástima como el de la pobre mujer desfigurada. Tuvo una sensación de irrealidad, como si se encontrase en un teatro presenciando una representación, cuando levantó la cabeza, y al mirar al turco, le vio despojándose de largo pelo y la barba postizos, depositarlo sobre una mesa y adoptar finalmente su verdadera identidad, la de Lord Sanax. Este, apoyándose contra la pared, estalló en una risa incontenible, diabólica y terrible, como de loco. La mujer había caído de nuevo sobre el lecho, y sus gritos se habían extinguido. Douglas no podía moverse, ni apartar la miraba de Lord Sanax, que continuaba riendo de aquel modo siniestro. Finalmente, éste habló. Lo cierto es que esta intervención le era muy necesaria a mi esposa. No desde un punto de vista físico, entiéndame bien, pero sí moral. El bisturí hizo un sonido metálico contra el suelo al caer de la mano de Douglas, quien comenzó a toquetear de manera mecánica la colcha de la cama. Lord Sanax prosiguió con su explicación en tono irónico. Hace ya tiempo, que tenía planeado llevar a cabo alguna acción aleccionadora. En mi bolsillo guardo una nota suya dirigida a mi esposa, que se extravió y llegó a mi poder. La puesta en escena de esta pequeña representación no fue algo sencillo. Ah, por cierto. La herida del labio no entrañaba más peligro que el que este inofensivo objeto podía infligirle, concluyó, mostrando el anillo de sello que lucía en uno de sus dedos. A continuación extrajo una pequeña pistola de su bolsillo, y apuntó con ella a su silencioso interlocutor. Carol Douglas Stone no parecía darse cuenta de nada, y seguía jugueteando con los flecos de la colcha. —A pesar de todo, finalmente ha acudido usted a su cita —le dijo Lord Sanax con sarcasmo cruel. Ante estas palabras, Douglas pareció reaccionar, pero lo hizo de una manera inesperada. Rompió a reír ruidosamente, sin poder contenerse, con una risa extraña que se asemejaba mucho al llanto. La sonrisa sardónica de Lord Sanax se borró entonces de su rostro, y adquirió una expresión cercana a la del terror. Salió de la habitación silenciosamente, y a la anciana que esperaba fuera le ordenó que se ocupara de la señora cuando despertara. Después bajó las escaleras, y salió a la calle. Al cochero que esperaba aún ante la casa, le dijo. —John, lo primero que harás es conducir al doctor a su casa, no está en condiciones de irse por su propio pie. Comunica a su mayordomo que su señor enfermó repentinamente tras la operación. —Está bien, señor —contestó el cochero. —Así lo haré. —Lo siguiente que deberás hacer, siguió Lord Sanax, es llevar a Lady Sanax a casa. —¿Y a usted? —preguntó el cochero. —¿Debo recogerle también, señor? —No. —respondió Lord Sanax. —Yo voy a partir de viaje. Permaneceré durante unos meses en Venecia. —Haz llegar mi correspondencia al Hotel di Roma de esa ciudad. Ya había dado un paso para alejarse, pero se detuvo aún para dar otra orden a la calle. —Ah. —Y recuérdale a Stephen, que el próximo lunes se celebra el certamen de jardinería, y que deben ser exhibidos allí los crisantemos rojos que cultivé el pasado invierno. —Que no se olvide de telegrafiarme los resultados obtenidos por mis flores. —Fin. —Andes. —F miles de chanas. —Fácil. —Fácil. —Ét sounded — —Fácil. —Fácil. —FEilién.